Mi esposo gana el mínimo nada más. No nos rinde. Pagar una cosa no paga una otra. Para mantenerlo está muy caneta. En los últimos seis años los recibos se han ido por las nubes y no los podemos pagar. Pongamos un alto al aumento de tarifas y cambiemos el rumbo del país. Soy Marcela Guerra y vamos con México hacia adelante.